bienvenidos a un nuevo vídeo ahora estamos una nueva sección que se llama recicla rehusa y decora hoy te mostraremos cómo transformar un viejo cuadro en un hermoso organizador de moños comencemos nosotras vamos a utilizar estos dos cuadros así verás diferentes estilos vamos a pintarlos para darles un mejor color pero recuerda todo esto es opcional estos son los colores que nosotras vamos a utilizar utiliza lo que tengas o el color que quieras para este primer cuadro vamos a utilizar este color es un color oro y lo vamos a estar pintando muy bien recuerda también hacerlo por la parte de adentro y por la parte de atrás el siguiente le vamos a estar pintando color blanco el blanco resalta mucho con los bordes que tiene así que lo vamos a pintar todo alrededor exactamente como hicimos con el anterior pero recuerda lo pudiéramos dejar de ese color o pintar de los rosados pintarlo verde menta o el color que te guste realmente aquí es usar la imaginación y sacar lo mejor de lo que tenemos así lucen ya el siguiente día lo hemos dejado completamente en un día para que estén secos y vamos a estar necesitando una pistola de silicón barritas de pegamento listón en que tengas o te guste aquí tenemos piedras perlas y en esta parte es opcional tijeras y también un encendedor vamos a comenzar con el cuadro color oro para este vamos a ocupar dos tamaños diferentes de listón uno es de una pulgada y media y el otro es de 7 octavos lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle listón exactamente ahí vamos a cortar 3 nosotras lo hicimos de 20 pulgadas ahora les vamos a dar un tip siempre que trabajen con listón hay que sellar las puntas de esta manera no se van a deshilar y nos van a durar más ahora comenzamos pegando en las partes donde les había mostrado antes ponemos el primero y lo pegamos abajo así queda nuestro cuadro la parte de colgar vamos a cortarlo en la punta y recuerda el tip que te enseñamos siempre sellar pega un extremo del cuadro y luego fíjate lo que vamos a hacer aquí le vamos a dar un pequeño doblez y lo pegamos en el siguiente extremo a decorar nosotras hicimos algo sencillo esos son unos botones y le pusimos un corazón y aquí como te repito usa tu imaginación lo que tengas lo que te guste en los colores que te guste lo que combina en el cuarto de tu niña lo que desees aún es divertido si lo haces junto con ellos también y así quedó nuestro cuadro organizador de movimiento para eso como es más pequeño utilizamos un listón de 7 octavos y solo lo vamos a hacer por la parte de adentro reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo ¿sabías que solo el 16 por ciento es decir que 323 millones de toneladas son recicladas cada año? reciclar es también un ejemplo de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente y si te preguntas ¿por qué debemos reciclar? porque de esa manera ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático y preservaremos nuestro hermoso medio ambiente así que la próxima vez que vayas a tirar algo piensa con un poco de imaginación puede darle un uso grande a algo que no estás ocupando o que piensas que no te sirve más con este cuadro quisimos jugar un poco más con los colores y lo que hicimos que le pusimos un color diferente para la parte de colgar siempre utilizando el mismo tamaño 7 octavos y así nos quedó nuestro cuadro nosotras lo decoramos con flores color oro le pusimos tres en la parte de arriba y tres en la parte de abajo y así nos han quedado nuestros cuadros organizadores de moños es una manera muy buena, práctica y fácil de reciclar, reusar y decorar con un pequeño presupuesto y con una gran imaginación puedes convertir un cuadro viejo en un hermoso organizador de moños gracias por ver nuestro vídeo nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!